El pasado viernes se conoció el fallo que emitió el Tribunal Administrativo de Bolívar que suspende la elección de Antonio Quinto Guerra como alcalde de la ciudad. Frente a eso, Guerra Varela se pronunció. Personalmente no, ni por parte del órgano que está conociendo en primera instancia la demanda electoral. El mandatario afirmó que hasta tanto no se ha notificado de seguir ejerciendo sus funciones como primera autoridad de la ciudad. Por eso estuvo ayer en la apertura de las votaciones presidenciales. Recordemos que a Manuel Vicente Duque cuando fue suspendido por la Procuraduría no le llegó la notificación porque presuntamente hubo fallas en el sistema y esta no llegó a tiempo, por lo tanto seguía ejerciendo el cargo. Quinto Guerra en el día de hoy se encontraba en temas jurídicos, al parecer preparándose para enfrentar la decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar que lo deja provisionalmente fuera del cargo.